Hola a todos mis amores hermosos, espero que estén muy muy bien y aquí estamos en un nuevo video en este fantástico universo que es el de Tukalife War. Chicos, ¿siempre estuvo ese cisne ahí? Ahora me pregunto si estuvo siempre ese cisne ahí. Chicos, les recuerdo que si les gustan los videos no se olviden de suscribirse, dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta hermosa familia. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún video. Voy a estar entrando a la nueva casa, a la casa romántica de la playa y vamos a estar haciendo una especie de salón de bodas. Yo me imagino, por ejemplo, una parejita reservaron este lugar en la playa para realizar su fiesta de boda, de casamiento. Y bueno, entonces tenemos que organizar todo como corresponde para que, bueno, se sienten los invitados, esté la ceremonia, el momento de la comida, después el momento de la fiesta. Así que vamos a tener que armar todo eso. Vamos a hacer un hermoso salón de fiestas, digamos, ¿no? Sería un salón de fiesta. Vamos a estar poniendo en su mayoría los artículos de esta nueva actualización, que es el paquete romántico de playa. Ahí está. Vamos a poner este pequeño atril por ahí. ¿Atril? ¿Atril? No sé si se llamaba Atril. Ahora no me acuerdo cuál era el nombre. Creo que era Atril, pero con un podio, ¿no? Es una cosa rara. Esto, ay, me hubiese gustado poder colgar eso. Estos tampoco se pueden colgar. Bueno, está bien, vamos a sacarlo. Me descuajeringué todo yo sola por querer colgarle más florcitas al arco. Bueno, está bien, ¿sabes qué? Ya está. Colgo las lámparas. Listo. Que conste que yo quería ponerle flores, ¿eh? Ahí está. Vamos a ver. Esto ya lo tenemos acá. Vamos a poner una especie de sector donde vamos a tener lo que es el lunch, ¿no? O sea, donde tenemos la comida, podemos llegar a servirnos. Así que vamos a estar haciendo eso en este espacio. En este otro vamos a hacer lo que sería el lugar donde, bueno, las familias, los amigos se reúnen para comer, se hace el brindis, se hablan, se cuentan anécdotas. Bueno, vamos a hacer eso. En la mesa principal vamos a poner solamente dos sillas, que es la de los novios. Y en el resto de las mesas vamos a poner más sillitas que van a ser, bueno, de la familia, a los invitados, del resto de las personas que hayan sido, pues, invitadas a esta celebración. Vamos a decorar lo que sería la mesa principal. Y vamos a colocar, obvio, comidas. Vamos a colocar algunos helados. Como estamos haciendo una fiesta en la playa, me imagino que debe ser verano. Y, pues, vamos a poner algunas comidas bastante frescas. Estas son solamente decorativas, nada más. Después, bueno, el personal se va a encargar de servir las pastas con mariscos y otro tipo de alimentos. Pero por ahora esto es como una pequeña entradita, digamos, ¿no? Vamos a colocar buena iluminación. Este lugar es muy, muy especial. ¿Por qué? Porque necesitamos un espacio donde se organice la fiesta, ¿no? Donde se reúnan, bueno, algunos a bailar y otros a los que quizás no les gusta tanto bailar, pero sí ver como los demás bailan. Reunirse en un costado a tomar algo fresco, a charlar, a reírse. Entonces, pues, necesitamos una parte del salón que sea salón y más para realizar la fiesta, la parte de la celebración. El lío, ¿no? Así, hablamos mal y pronto, el lío. Obviamente necesitamos una especie de cabina de DJ, así que vamos a estar colocando esto. Vamos a ponerlo en un asiento, pobrecito, si no va a tener que estar toda la noche parado. Y no, no es bueno, no es bueno, ¿no? Ahí, vamos a estar colocando, voy a poner estas cortinas que van muy, muy bien con esto. Y veamos, voy a poner algunas palmeritas como para rellenar un poco el espacio de acá atrás. No me convence mucho. La otra quedó bien porque parece como que está afuera, pero esta no me convence. Voy a colocar flores, eso sí. En realidad, lo que quiero es que el balcón no sea útil, sino como que sea decorativo, nada más. Y vamos a colocar ahí, perfecto. Eso sí me ha gustado. Voy a colocar esta alfombrita como para separar. Y que este sea el sector donde se reúnen los que quizás no les gusta bailar, ¿no? Tenemos de todos los gustos. Y vamos a hacer un baño, un pequeño baño de servicio. Ya que, bueno, la gente en realidad va a ir a refrescarse y hacer sus necesidades. Porque estamos como si fuera un salón de fiestas, ¿no? Mis amores, les recuerdo que si les gustan estos videos, no se olviden suscribirse, dejar like, comentar y compartir. Para que siga creciendo esta hermosa familia. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún video. Ahí está. Ay, me hubiese gustado pañuelo por arriba, pero no me han dejado. Bueno, no me dejaron, no me dejaron. Está bien, no me dejaron. Ah, voy a colocar las toallas por acá. Ahí está. A ver, quiero que te vengas. Pero, no, que no quiero así. Ah, a ver, para. Así, así. Bueno, lo más cerca. Yo quería hacer un triángulo. Es lo más cerca que puedo hacer un triángulo. Vamos a poner así. Es una playa, es una playa, ¿no? Es una fiesta que se está realizando en la playa. Y, bueno, tiene temática marina. Es una boda con temática marina. La verdad que muy, muy lindo. Vamos a colocar algunos platos y, obviamente, las copas para los novios. Vamos a colocar otros platitos para los invitados. Así, miren qué lindo que va quedando. La verdad que se va llenando. Y vamos a colocar otro tipo de copas que se le pone a los invitados. O sea que los novios suelen usar unas copas que están como un poquito más decoradas. Vamos a ponerle tarjetitas a los asientos. Normalmente se le pone tarjetita para que la gente sepa el lugar donde tienen que sentarse. No sé por qué, pero bueno. Yo que me quiero sentar en algún lugar, ¿por qué me lo van a prohibir? Yo me quiero sentar en el otro lado. No, ya me lo prohíben, ¿ven? O sea, eso no funciona. No me gusta que me lo estén prohibiendo. Yo me quiero sentar donde yo quiero. Pero bueno, no importa. Es así, ¿eh? Así funciona. Vamos a estar colocando este libro por acá. Y vamos a ver si colocamos algunas decoraciones para rellenar estos pequeños huequitos que tenemos. Y medio vacíos. Ay, voy a poner mejor un flagrero. Ahí está. Ahí. Y vamos a ver. Ay, no son muy grandes las chiquitas. Ahí está. Esa me gustó más. Y voy a poner algo que en realidad no me gusta mucho. En realidad no lo uso casi. Estas luces. Pero por nada. O sea, solamente porque vamos a tener que hacer una fiesta. Y les aseguro. Este mejor. Este ahí me gusta más. Y el piso del mismo color. Sí. Les aseguro que va a valer la pena que estén esas luces. A ver. Esto. Ay, no lo puedo colocar. Pero bueno. No importa. Vamos a estar encendiendo las lucecitas. Y vamos a estar viendo cómo es el resultado final de este salón para realizar una boda. Miren lo que es esta casa para realizar una boda. Así en la playa. La verdad que se ve realmente divino. Pero yo creo que hay algo que a ustedes les gustaría ver. Y es más que nada cuando este lugar llega a la noche. O sea, creo que todos están esperando más que nada poder ver eso. Pero cómo se va a ver este lugar a la noche. Y yo sé. Yo sé que lo quieres ver. Sí. Ya. Ya. Ya te lo voy a mostrar. Pero no te olvides antes que tenés que dejar tu hermoso like para ayudarnos a crecer. Muy bien. Ahí está. Ya se hizo de noche. Y miren qué belleza para realizar esta ceremonia, mis amores. Está realmente divino. Divino. Y obvio, el salón de fiesta. Tenemos el salón de fiesta. Tenemos el baño. Y esto es lo que a la gente le va a gustar más. Porque obviamente empieza la fiesta, las luces, la diversión. Y hay que celebrar el amor. Mis amores hermosos. Espero que hayan disfrutado de este video. Ya saben que los quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y nos estamos viendo en un pequeño ratito nada más. Chau chau. Si te ha gustado el video, no olvides dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta familia.